Y el frío congela mi cara otra vez Ya no me siento contento de estar bien Y estoy sintiendo tanto miedo otra vez Sé que la muerte hoy es a mi frente Y en la oscuridad ya puedes brillar Siento un estallido y no puedo escuchar Dame tu mano, no quiero caer No mires hacia el cielo sin ellos otra vez Si tenemos suerte yo apenas sangraré Quiero abrir los ojos y volverte a ver Extraño Mi gente no puedo creer Que los peoré si no son muy fuertes Sin más que creer no puedo olvidarlo Asusto tus ojos cuando me hablan yo A mi de un lado voy Ya nadie se espera Estoy teniendo tu suerte Estoy hablando con la muerte Extraño a mi gente Y no puedo creer Terminó mi dolor Pero mis recuerdos no Siento que me siguen No puedo dormir Siento que me ahogo Y no puedo vivir Siento estallidos en mis oídos Siento que esta mierda nunca terminó En otros momentos No puedo seguir Siento que mar spirits Siento que b costs más Siento que siguen Siento que siguen Sigluyente Ya quegger Agregada Siento que Siento que